Hoy en Informe 11, ella es conocida como la Mujer Maravilla. Llevaron a España nuestros mejores atractivos naturales. Le contamos cómo lo hicieron. Ya pasó el cordonazo de San Francisco. Su vida eran las gallinas hasta que vivía cuantos. Estoy más hoy en Informe 11. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos en sus hogares. Necesitamos que nos transmitamos mucho calorcito. Aquí tenemos mucho para ustedes, pero mándenos ustedes de sus collas también. Sí, por favor, insisto. Yo soy blanca y hoy ando como media morada con verde por este frío. Pero saben qué, estamos muy agradecidas con Dios y con todos ustedes porque nos acompañan, porque nos escogen cada noche. Y comenzamos con el galán. ¿Qué les parece? Porque ustedes saben que viernes sin galán no es viernes, yo insisto. Y yo creo que él es el que nos va a poner a sudar la gota gorda de la congoja. Vean, resulta que anda en la zona de Talamanca. Qué dichoso porque es un lugar muy bonito. Y bueno, pues se le ocurrió ganar una platita extra. Sí, como ustedes vieron ahí en titulares, se fue con Carlitos. Y adivinen qué se pusieron a hacer. Bueno, se pusieron a cuidar carros, mientras no se jalen una torta que con algún carro. Bueno, ya ustedes saben cómo suelen ser las historias del galán, pero se llevaron tremendo susto. No sabemos si, bueno, una sorpresa, no sabemos si es un susto o si es algo muy bonito. Bueno, en fin. A mí me suena más a susto o a torta. A terror. Pero bueno, para eso está la primera parte de la historia del galán de hoy, que va a ser una aventura, como siempre, muy entretenida. ¡Suscríbete al canal! Yo sé que Alvarito, por aquí es donde tiene la finca, porque aquí es Catarina, y más para allá es Paraíso, ahí es donde tiene la finca Alvarito, ahora verás, con él algunos ganamos, algunos ganamos, no nos vamos a ir sin nadie aquí, vamos mamá, vamos, déjame hablar, vamos, es un prestable y guiable, tiene razón mamá. Y ya, Alvarito, otra vez por acá, ¿cómo le ha ido Alvarito? ¿Cómo le ha ido Alvarito? ¿Cómo le ha ido Alvarito? Siempre puseándolo con la guitarrita, qué salvada, qué bien que hacen por acá puseándolo con esa guitarrilla. De Alvarito lo veníamos a buscar. ¿Y ahí qué pasó? No, ve que es que veníamos a echar una serenata, ahí, Catira, Catira, más para allá. ¿Catarinas ahí a la vuelta? Sí, más para allá, digamos, de un señor, y no es que seguro me confundía fecha porque no está. ¿Y ahí, pero qué les pasa a ustedes confundiéndose de fecha ahí tan largo? Yo me acordé, el guacalito, por aquí es donde tiene la finca, este, Alvarito, entonces venía a ver a Alvarito, si usted no me puede prestar una platica, digamos. Sí, estamos igual, pero tal vez les puedo ayudar en algo, pero sí, yo, yo tengo una amiga aquí que ya hace tiempo no le, no le, no le, le, le hago nada, amor dicho, y ya me gustaría que fuéramos a pegarle una serenata ahí. Ay, alvarito, ay, alvarito, ay, alvarito. No, no, no. Viera qué lindo está cantando calitos ahora, y vive por aquí cerca. Vive cerquita, de aquí siempre viene a visitarme, pero ya en este momento está en la casa o la finca, por ahí debe estar, pero la buscamos y le pegamos la serenata. Ah, sí, sí. Pero antes que nada estoy haciendo cafecito, si gustan, pasan. Ah, sí, alvarito, viera qué hambre, ya echó lo de esto, nos veníamos comiendo. Ya, pero ustedes siempre andan igual. Sí, 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 sí. Pase en adelante, con permiso, con permiso. Ven, ven, señor, ven, señor, ven, señor. Sí, señor, señor. Yadira, ¿cómo le va? Yadira, ¿cómo le va? Hoy como nunca, le traemos una musiquita. Buenas, ¿cómo le ha ido? Muy bien. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Yadira, saludos, calitas. Gracias. Yadira, ¿no ves qué hizo? Yadira, ¿y si quieres los contratos me echaron a serenata? Yadira, que hace tiempo no le llevo música ni nada. Sí, a mí me dio. ¿A usted le gusta la música? Sí, claro. Para esa, yo siento, le vamos a cantar. Yadira, ¿qué hizo? Yadira, ¿qué hizo? Lindísimo. Ah, agradece a Dios. A Dios, primeramente, y a este señor. Ah, sí, agradece a Dios. ¿Dónde estamos acá? Sí, agradece a usted. Sí, y a usted. Sí, se lo pague. No, yo se lo pague a usted. Por tan lindo detalle, la verdad. Así que lo pague. Muy sonajadora, dice Alvarito, que es usted. Yo me la bendigo, yo. Sí, gracias. Bueno, yo lo acompaño, yo se lo pague. Yo me la bendiga. Vamos a seguir, a ver si acaso. No, 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 Alvarito. No, 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 Alvarito. Vámonos. ¿De pías, Alvarito? Bueno, que me la acompañe. Este, yiga, Alancito, voy a darles un alguito, porque aquí yo tampoco estoy muy bien. Ah, no, no, lo que tenga voluntad, Alvarito. Ahí se la juegan a usted, a ver a Alvarito, a ver qué le da a Alvarito. Ah, sí, se lo pague. Está revuelto, ando a Alvarito, porque no tengo nada. Sí, señora, entonces vea, son seis billetes. Déjese usted estos seis billetes, yo me dejo estos, vea. Pero, poquillo, ¿cómo tan poquillo? Sí, estos son más carros, yo tengo que ir a escambiar y todo. Aquí no se podrá ir a algún otro lado pulsiar, algo para ganarnos un poquito más. La cosa está fea aquí, porque hay poco trabajo, pero, yo creo que en Carbón 2 hay una fiesta muy buena. Está larguillo. ¿Qué es una fiesta? Oye, un pueblo. Un pueblo, una fiesta, está celebrando, no sé qué ahí. Pero está largo y al rato llegan de noche. Y ahí es bueno para cuidar carros, le dan, le dan tabaña de platica a uno. Yo tengo un chalequito aquí que les puede servir para que vayan a cuidar carros en Carbón. Ah, bueno, se lo paga, Alvarito. ¿Este? Ah, sí, claro. Ah, sí, claro, Alvarito. Carbón es. Carbón, llegan de noche. Sí, señor. Ah, no, no, pero no importa, ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Ahí agarran algo. Sí, señor. No, hombre, se lo paga, Alvarito, más bien. Yo me lo bendiga, yo. Sí, se lo paga, Alvarito. Yo me lo bendiga, yo. Muchas gracias. Se lo paga, yo reparo. Sí, se lo paga, Alvarito, más bien. Yo me lo bendiga. Bueno. Bueno, yo no sé. Yo digo que el galancito le va a ir mejor que otras veces, pero no sé, ¿qué será? ¿Que le tachan un carro? ¿O que lo rayan? No, no. ¿O que se lo roban? No, no sé, no sé. Yo creo que esto no va a terminar bien, porque también el trabajo o el oficio de cuidar carros no es tarea fácil, ¿verdad? Es que tiene que estar ahí alerta a todos los vehículos, tiene que en este caso llegar a una negociación con Carlitos. Ya Carlitos comenzó ahí medio rellego, ¿verdad? Que porque, como siempre, gruñón. Pero bueno, ahí sí le doy la razón al galán. Él tiene que ir al banco y cambiarlo y todo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda parte. De repente llegan a un acuerdo, no se jalan ninguna torta. Vamos a ver más adelante cómo le va a ir al galán. Pero por ahora, hagamos un repaso. ¿Qué se necesita para ser la mujer maravilla, Lucy? Yo diría que de repente, bueno, el avión invisible no puede faltar. Sí, súper fuerza. Ajá. ¿Y el asomágico? El asomágico. El asomágico, ¿no? Que todos digan la verdad, todos, absolutamente todos, dice Juanito. Bueno, o ninguna de las anteriores. Bueno, yo creo que con la mujer, con la protagonista que les vamos a presentar en esta oportunidad, ustedes van a quedar convencidos que no se necesitan ninguna de estas tres cosas que les mencionamos. Solo se necesita ser inteligente, muy fuerte. Muy luchadora. Exacto, muy luchadora. Si no, que lo diga Eli, esa mujer que están viendo ustedes en pantalla. Vamos a conocerla a continuación. Eli es integrante de esta banda de rock y sus compañeros del grupo le llaman la Mujer Maravilla o la Wonder Woman. Así que quisimos conocerla de cerca para saber cuáles son sus superpoderes. Y vamos a conocer la historia de la Mujer Maravilla costarricense. ¿Por qué sus amigos la consideran así? Bueno, vamos a preguntárselo a ella, conociéndola aquí en su casa. ¡Ah, mucho gusto! Todo bien. Ya llegamos para conocer un poco la historia de la Mujer Maravilla, Josefina. Eli vive junto a sus hijos en Pavas, Arturo de 15, Jordi de 13 y Santiago de 7 años. Junto a ellos comparte su vida, la cual se desarrolla entre travesuras, trabajo, colegio y escuela. Yo soy mamá de tres varones que amo mucho, orgullosa de mis hijos. Es mucho trabajo, sí, los varones son un poco más inquietos, dan un poco más de trabajo, yo creo. Pero pienso que no hay nada que uno se proponga que no se pueda lograr. Jordi, háblenos un poco de su mamá, porque sabemos que en el ámbito en el que ella se mueve, inclusive, la bautizaron así, como la Mujer Maravilla, bueno, en inglés. Sí, efectivamente. Mucha gente que la conoce la llama más bien por el nombre de Wonder en vez que el nombre de ella. ¿Y para ustedes es? ¿Ella es una mujer maravilla? Totalmente, sí. Pero aunque está en la comodidad de su hogar, Eli debe hacer una pausa. Su trabajo es parte del día, así que su casa se convierte en oficina y sus funciones de mamá deben combinarse con la computadora. Yo estoy de programación de sistemas y trabajo como ingeniera de software para una empresa en Indora, en Sandana. Lo que hacemos es dar mantenimiento a los sitios web de la empresa, tenemos cuatro sitios web, tres en los Estados Unidos, uno en Alemania, y damos mantenimiento y creamos nuevas funcionalidades para los sitios. Algo interesante es que aquí Eli está trabajando. Sí, yo trabajo desde casa, tengo la oportunidad de que voy a la oficina algunos días y otros puedo trabajar desde la casa. Tengo que estar disponible siempre en mi horario de trabajo, pero también disponible por eventualidades que puedan pasar en el trabajo. Pero lo que reina en la casa de Eli es la música. El teclado es su compañero inseparable desde que tenía 11 años y junto a su melodiosa voz hacen una combinación perfecta. Yo nací en Turrialba, me crié en Turrialba, estuve allá 22 años y después me vine a vivir para acá, para San José. Cuando tenía 10 años, mi mamá me puso en clases de guitarra con mi hermana menor. Empezamos las dos y terminé yo aprendiendo y después, estando en clases, vi una vez un teclado y fue como amor a primera vista con las teclas. Fue como esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta. Y bueno, yo soy así, las oportunidades llegan una vez y hay que tomarlas, entonces yo tomé la oportunidad y tengo ya tres meses de estar con la banda, se llama The Glorious Bastards. Lo que tocamos es rock clásico y ahorita estamos con un tributo con Joy. Ellos piensan que ser mamá, ser profesional, hacer lo que me gusta con la música, ser capaz de hacer muchas cosas a la vez, organizarse con el tiempo y demás, es como, sos la mujer maravilla, puedes hacer de todo. Eli es amante del rock clásico y sus hijos heredaron su amor por la música. Arturo, por ejemplo, es guitarrista y aprovecha para interpretar un tema junto a su mamá. Ella ha hecho cosas y hace cosas que no cualquiera mamá hace y estoy muy orgullosa de ella, por eso. Eli, además usted tiene otra faceta, se puede transformar gracias al maquillaje, ¿verdad? ¿Dónde lo aprendió? Descubrí que me gustaba mucho maquillarme, empezar a buscar en YouTube, en realidad no he llevado clases así como de maquillaje. Me gusta la idea de la mujer maravilla porque me parece que no es solamente un carácter, un cómic que vemos en la televisión o en los medios, sino que es un estado mental, es un estado, es una forma de pensar de yo puedo hacerlo todo, no tengo barrera, si me propongo algo lo voy a lograr, no importa lo que pase, no importan los obstáculos, yo soy capaz de lograr lo que sea que me proponga, sí, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero no hay nada, en realidad no hay nada que no podamos hacer. Y en minutos usted no se puede perder la historia de Christopher Torres, el mascarero más joven de Paraíso de Cartago. Eli, no sabe cuánto, cuánto nos inspiró su historia, una mujer que nos demuestra de verdad a través de su ejemplo que es una súper mujer, una mujer maravilla y no porque tenga el lazo mágico, como decíamos ahorita, sino porque usted cree en usted, es una mujer empoderada, capaz de darle rienda suelta a todos sus sueños y lo lindo es que de alguna manera todo eso lo transmite a sus hijos, ya vimos lo bello que se expresan sus hijos de usted y creo que eso es muy importante, el ejemplo que usted les está dando a ellos, aparte de que de tal palo tal astilla, ya vimos por ahí el talento que le ha heredado también usted a sus hijos, la felicitamos, gracias también por compartirnos su historia y mostrarnos un poco de todas estas facetas, es que son muchísimas, uno la ve ahí trabajando en informática, pero después la ve en el grupo de rock y como si fuera poco la ve caracterizando diversos personajes a través del maquillaje, así que una mujer todoterreno. Vamos con Nati que tiene más historias. Y esto también nos va a sentir, hacer sentir muy orgullosos y es que un grupo de jóvenes costarricenses llevaron nuestro país hasta Madrid, allá en España, fíjense que a través de la realidad virtual lograron y con el fin de promover el turismo y también resaltar la belleza de nuestro país, pues lograron hacer una recreación de Costa Rica, Costa Rica en 360 grados, si quieren ver el resultado de este trabajo y cómo les fue, presta atención. Todos hemos disfrutado la realidad virtual, pero ¿dónde empieza la magia? Vamos a verlo a continuación. La realidad virtual es un entorno rodeado de escenas que con ayuda de la tecnología las personas que lo disfrutan se transportan hasta ese lugar. Esto mismo fue lo que un grupo de jóvenes costarricenses hicieron, en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo, llevar Costa Rica hasta España de una manera virtual y en 360 grados. Y aquí es donde empieza la magia. Daniela nos va a explicar qué tan difícil es grabar en 360 en realidad virtual. Bueno, el 360 es una experiencia muy inmersiva que te permite a través de ponerte unas gafas de realidad virtual ver todo alrededor, puedo ver hacia arriba, hacia abajo, hacia los dados, y es una experiencia súper bonita, súper inmersiva y te permite de verdad estar ahí, trasladarte. Uno de los principales retos de esta grabación es contar con un entorno que a 360 grados se adapte a la filmación y otro de los principales retos también es contar con la vida silvestre, ¿verdad? Que es difícil a veces encontrar el lugar y tener la suerte de ver al animal y no perturbarlo, que es uno de nuestros principales objetivos, ¿verdad? Grabar lo que está pasando en realidad. Daniela Calvo es la directora del proyecto. Se graduó de la Universidad de Costa Rica en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Participó en la narrativa del proyecto, así como la filmación y edición del mismo. Estamos enfocados en la conservación y en la recuperación del patrimonio natural y cultural de Costa Rica. Entonces la idea de nosotros es poder documentar todo lo que está sucediendo en la naturaleza, en la cultura de nuestro país, capturarlo y llevarlo a través de la televisión y a través del internet a su hogar y al hogar de muchas personas fuera de Costa Rica para que quieran venir a visitarnos y disfrutar de las bellezas con las que contamos. Llegar, grabar, probar los cascos, probar que la altura del trípode quede con el casco, adaptar los elementos, buscar todos los props. Y ya después, cuando ya tenemos todo el material en el estudio, pues empezamos la magia de la edición y tenemos que borrar el dron, tenemos que borrar los trípodes, tenemos que colorizar el material, editar las mejores tomas, identificar y pues una vez que eso está listo, disfrutarlo. Francisco Asofeifa estuvo a cargo de la dirección de fotografía, enmascarado y colorización del video. Pero qué tan difícil fue llevar un pedazo de nuestro país al viejo continente. Poner las gafas y todo esto van a sentir lo que yo viví en ese momento que estábamos todos ahí en el rafting, por ejemplo, o cuando estábamos cerca del perezoso y el perezoso empezó a escalar. Todas esas cosas son experiencias muy bonitas, digamos, tener como la posibilidad de poder ver a estos animales a cierta distancia y poder después plasmarlos en una cámara en la que la gente se sienta inmersa en eso, pues es algo que a nosotros nos fascinó, pues es una de las cosas que nos llena, digamos. Nuestro país viajó 8,458 kilómetros gracias a estos jóvenes y este fue el resultado final de lo que pudieron contemplar los españoles. Nuestro país viajó 8,458 kilómetros gracias a estos jóvenes Los niños más que todo disfrutan este tipo de cosas porque tal vez como que no tienen la noción de que es algo virtual, ellos no lo interpretan de esa manera, entonces muchas veces ellos tratan como de tocar el suelo, a ver si se está moviendo, a ver qué está pasando. Talento 100% nacional, donde se da a conocer al mundo lo hermoso que es Costa Rica. Qué impresionante, ¿verdad? Todo lo que se puede hacer a través de la tecnología. Correcto, y además que en nuestro país ya siempre lo decimos y aquí se lo demostramos noche tras noche. Es bellísimo, tiene muchas cosas lindas que mostrar, pero a través de esta forma y de jóvenes tan talentosos, pues nos hace sentir doblemente orgullosos. Y ahora nos vamos a trasladar hasta San Rafael de Heredia y es que ahí tuvimos el gusto de conocer a Don Edwin y a Doña Felicia. Dicen que son famosos por sus tacos, pero vieras qué tacos. De hecho, todo Concepción está siempre atento para ver cuándo pueden pasar a comprar el famoso taco Don E y la tortilla loca. ¿Por qué será que son tan famosos y tan apetecidos allá en Concepción de San Rafael? Bueno, vamos a comprobarlo. Él es Don Edwin Camacho, vecino de Concepción de San Rafael de Heredia. De joven trabajó en la clínica de San Rafael, pero al acogerse a su pensión decidió trabajar en la soda de su casa, fundada hace 15 años por su esposa Felicia. Vean qué delicia, pero vean la manera tan especial que tiene Doña Felicia para picar la carne. Doña Felicia, ¿por qué con una piedra? Porque queda más suavecita para hacer los tacos. ¿Y esa piedra de dónde es? Esta piedra la traje del Arenal en San Carlos. ¿Para verla? Para verla. ¿Y es de ese color negra? Sí. Este, en un paseo que hice allá, este, me la encontré. Está partidita aquí y está punteada, entonces yo la cojo con mi mano desde hace 15 años. No importa lo lejos que esté, la gente los visita de lugares de las siete provincias del país. Pero cuando llegan, ¿por quién preguntan? Yo quiero que usted le cuente a la gente por qué es que todo el mundo busca a Don Edwin. En primer lugar, que trabajó muchos años en la clínica. Y siempre fue muy servicial. Traía las medicinas a todo el pueblo de Concepción. Y luego, después de que se pensionó, Felicia ya pasó a un segundo lugar. Nada más en la puerta es Don Edwin o Vinch, como le dice. Me traicionaron. Entonces yo le dejo muchos puntos a él porque creo que los clientes sienten la confianza con él. Trabajé con la caja 38 años y restos, 38 años casi. Sí, entonces, por medio de eso, entonces, me ha dado a conocer. ¿Y después? Después, por la mano, será, no sé. Es una mano muy sagrada, entonces, lo alimento y por ahí es que le da buen sabor a la comida. Dice Don Edwin que Doña Felicia tiene mano sagrada, pero la suya es más. Es más sagrada la mía, sí. Sí, sí. Sí, entonces, no, los dos tenemos muy buena mano. Aparte me han dicho que usted es muy dadivoso. Lo alimento, por ahí anda el asunto. Que bastante comida le ha hecho a los platos. Sí, me gusta que se vayan contentos y llenitos. Este es el famoso taco de la casa, o el taco Don E. Su inventor fue el mismo Don Edwin. Don Edwin, ¿qué lleva el taco Don E? Lleva jamón, lleva queso amarillo, después un rociadito de queso blanco, después de último la carne, después ya la arroyo y lo formo ya como un taco. ¿Y se acompaña con? Con papitas y ensaladitas, como les guste el cliente. Qué rico se ve eso. Y ahora, Don Edwin, ¿con qué vamos? Vamos con la tortilla loca. La tortilla loca, vamos a ver, ¿qué lleva esa tortilla loca? Igual, lleva una tortilla de harina, lleva carne mechada, después lleva un bocadito de queso, después la hago como tipo de empanada, luego va el comán. ¿Quién le enseñó a cocinar? Desde Carajello. Desde Carajello aprendí, porque mi mamá me dejó de nueve años, entonces ya tenía que ponerme las pilas. Felicia, ¿por qué se llama la tortilla loca? La tortilla loca se hizo por medio de uno de nuestros hijos, que siempre los clientes se las pedían, y entonces a él le decían loco. Entonces dijo, voy a poner la tortilla tortilla loca. ¿Y hasta cuándo, Don Edwin, va a seguir trabajando aquí? Hasta que Dios me diga. ¿Le gusta cocinar? Todo el tiempo, sí. Su carisma, su bondad y su fama con el buen sazón hacen de Don Edwin y Doña Felicia la combinación perfecta para que quien llegue aquí quiera volver por más. ¿Qué problema, Don Edwin? ¿Qué problema? Porque ya nosotras salimos de aquí a las 10 de la noche. Yo quedé antojadísima. Ya me pongo a hacer los números de camino a la casa donde hay una taquería. Porque si voy hasta allá arriba, a Concepción, usted ya hasta ahora va a tenerte cerrado. Vamos a tener que ir a tocarle la puerta bien duro. Es que conversábamos precisamente cuando veíamos la nota que qué ricos que son estos tacos. Estos tacos, los nuestros, ¿verdad? Los de soda. Sí, sí, sí. Los tacos de soda, sí. Qué ricos. Con la tortillita, la carnita. Él también vimos ahí que le agrega, tiene su secreto, le agrega eso. Está buenísimo, sí, sí. Así que lo felicitamos no solamente por ser un hombre tan trabajador que inspira positivismo y alegría, sino porque sabemos también que es un hombre muy emprendedor que ha seguido adelante con todos sus sueños y muy, muy trabajador. Exacto. Bueno, y yo creo que aquí también podemos hablar de trabajo, pero a muy corta edad, una pasión que ha desarrollado este jovencito de 13 años y que sin duda lo ha llevado a posicionarse como el mascarero más joven de Cachí, allá en Paraíso de Cartago. Bueno, ¿saben cuántos años tiene? Bueno, Christopher Torres tiene solamente 13 años y es un mascarero que es inspiración para muchísimos. Así que nos vamos hasta Paraíso de Cartago a conocerlo y a mostrarles parte de su historia. Desde que Christopher tenía 3 años de edad, comenzó a interesarse por las mascaradas. Comenzó con cajas de cartón, dibujando varios trazos y recortándolos. Hoy a sus 13 años es el mascarero más joven de Paraíso de Cartago y estos son sus trabajos. Aquí en Cachí yo vi pasar las máscaras, pero hubo algo dentro por mí que me llamó la atención, o sea, que me gustó verlas. Y pues el día siguiente me animé y agarré una caja de cartón y empecé a hacerlas. Y ya con eso yo era de ahí un niño feliz. Un muchacho le enseñó a mi papá cómo hacer la técnica de la fibra de vidrio. Entonces mi papá me ayudó a hacer la primera máscara. Y ya por haber hecho esa primera máscara, me incentivó algo a hacer una ya grande, ya de fibra de vidrio. Y la primera que hice fue el diablo. A mí me gustó mucho esa máscara porque tiene mucho valor para mí. Porque fue una de las primeras que hice. Christopher cursa el séptimo año del Liceo de Cachí y en sus ratos libres disfruta el trabajo en el taller. Espero llegar lejos porque cuando a mí me dijeron que era el mascarero más joven y ahí sentí algo por dentro, o sea, como un niño tan pequeño, hacerse con un sueño y llegar tan lejos. Y ahí, pero si uno cree en los sueños, ya los puede lograr. Y por su gran talento y perseverancia, será el próximo homenajeado en el decimoquinto encuentro de la mascarada de Paraíso 2018. El despacho del alcalde municipal y el consejo municipal de Paraíso le confiere el honor de dedicarle a usted el decimoquinto evento de la mascarada tradicional costarricense a celebrarse el 27 de octubre. Como un reconocimiento, Christopher, a su esfuerzo, a su dedicación y sobre todo a la conservación de nuestras tradiciones. Será un honor contar con su presencia, con su mascarada, con su trabajo, con su arte en este pasacalle, al cual invitamos a todo el pueblo de Paraíso. Muchas gracias. Mucho gusto. Y a nosotros como padres, ¿verdad? Lo que nos queda es apoyarlo, ¿verdad? Porque de ahí esto es una bendición, la verdad, que él haya tenido ese talento, hay que dejarlo, ¿verdad? Y que lo desarrolle más y ojalá el día de mañana sea más grande, ¿verdad? Lo que él está logrando. Bueno, la municipalidad de Paraíso reconoce en este joven talento cachiceño el esfuerzo por hacer viva la... el mantener las tradiciones para diseñas como es la mascarada. Una manera sana de preservar la cultura y al mismo tiempo disfrutar de las tradiciones costarricenses. Muchas felicidades a Christopher. Qué gusto nos dio poderlo conocer a este mascarero tan jovencito que sirve de inspiración para muchísimos... para muchísimos artistas. Aquí a lo largo de los años hemos conocido a varios artistas, incluso hemos aprendido un poquito, solo un poquito de las diferentes técnicas que emplean cada uno de ellos. Pero yo me atrevería a decir que nunca habíamos presentado a un mascarero tan joven como Christopher. Qué bueno que se preocupa por resaltar las tradiciones de Costa Rica, por extenuarlas, por compartirlas y que va a recibir también este homenaje porque bien merecido se lo tiene. Correcto. ¿Y qué les parece si ahora nos informamos acerca de lo que tendremos a las 10 de la noche? Vamos a ver un avance de NS11. 35 a favor, 22 en contra. Aprobado en primer debate el proyecto 20.580. Aprobada en primer debate reforma fiscal, gobierno recaudará más de 440 mil millones por año. Sector privado recibe con optimismo aval a plan fiscal, pero urge al gobierno a tomar medidas para contener el gasto, mientras sindicatos consideran que el proyecto llega debilitado de cara a la consulta constitucional. Lluvias que afectan al país ya cobraron su primera víctima. Un hombre murió al caerle un árbol en su vivienda. Comisión de emergencia eleva alerta roja para varios cantones de Guanacaste. 1,500 personas se mantienen en 13 albergues en Punta Arenas. Qué cosa, ¿verdad? Que hoy que ha llovido tanto y ayer también que estuvo baldazo cerrado, como decimos nosotros. Oiga, ve que no le mentimos. Hoy no ha parado de llover en todo el día, ayer también y a veces que amanece y que está soleadito. No, hoy no y ayer tampoco. Hoy desde las 5 de la mañana estaba lloviendo porque yo me levanté muy temprano. Entonces digo yo, ¿será verdad eso que uno ha escuchado decir a los abuelos o a los papás de uno que algún famoso cordonazo de... ¿Qué es? El cordonazo de San Francisco, por supuesto. Sí, de hecho, bueno, yo andaba esto ahí en el bolso. Ay, ya sí. Como mujer precavible todavía, pero bueno, algo nos protege. Es que todavía no sirve, ¿ve? Hay que llevarlo. Tenemos que llevarlo a donde Jeffrey. Pero bueno, aquí ya estamos bien protegidas, Nati, pero es lo del cordonazo de San Francisco. Ay, ¿yo qué dije? ¿San Juan? No, no. Estoy diciendo que efectivamente por eso es lo de la lluvia. Pero vos crees, por supuesto. Yo sí he escuchado hablar de ese famoso cordonazo de San Francisco, pero mi abuelita siempre lo decía. Ahí voy, ahí voy. A ver, póngase la que yo te la cubro. A ver, ya, mientras, para que no se moje. Es capaz que me la... Es que no me encuentro. Ahí está, ya está. ¿Dónde está la cabeza? Ahí va. Que eso sí es cierto porque mi abuelita lo decía, usted sabe que las abuelitas no se equivocan. Ella decía que siempre los 4 de octubre, más que todo el 4 de octubre de cualquier año, dicen que es el día más lluvioso de todo el año. Así que yo siento que esto, que hay mucha gente que la onda, tropical, que no se... No, no, este es el cordonazo. Este es el cordonazo, ¿estoy segura? Bueno, ¿por qué no nos vamos a la calle? Le preguntamos a la gente, ¿qué opinan? ¿Existe o no existe el famosísimo cordonazo? Gracias, Lucy, porque esto no es suficiente. Existe el famoso cordonazo de... ¿Qué? De San Francisco. De San Francisco. Y vamos por una bufanda porque está haciendo frío. Vamos a preguntar. ¿Ha escuchado hablar de los famosos cordonazos de San Francisco? En mi vida los he oído nombrar. No, muchacha, para nada. No sé nada. No, no. Que mi mamá decía que caían en el acero muy fuerte ese día. Sí, yo sé que son rayerías. Es rayería y trueno, muchos truenos. No, señora, nunca. ¿Nunca? ¿Nunca lo he escuchado? No, no he escuchado. ¿Nunca? ¿Nunca? No, no he tenido el placer de darme cuenta sobre el cordonazo de San Francisco. ¿Nunca lo he escuchado? No, nunca. Sí, 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 claro. El cordonazo de San Francisco siempre llueve muy fuerte, llueve muy fuerte. Y a veces hay hasta una rayería fuerte también. Son cosas fuertes, sí, lo que da el cordonazo de San Francisco. Esos de los papás de uno, que eran antes, esos eran los que tenían todas esas ideas y se las fueron dictando a uno y uno las ha tenido también. Muy fuerte, la lluvia, sí, sí, mucha rayería y bueno, yo le tengo mucho miedo a eso. No, muchacha, yo era que nunca he escuchado de eso. ¿Qué hacían los abuelos de antes cuando venían los cordonazos de San Francisco? Ellos ponían Palma Bendita, cruz de Palma Bendita, desde detrás de la puerta. Para el contra de los rayos. Bebe, es que siga, siga, vea. Ay, no. Bueno, lo tremendo aguacero. Aquí puedes entonces. Vea, vea, fría, si ustedes pudieran sentir heladas, estamos aquí. Pero bueno, pues la verdad es que todavía seguimos con la duda. Yo pienso que, de que sea algo de razón, tienen nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros papás. Yo creo que sí, pero bueno, ya escuchamos a gente que dice que sí, a gente que dice que no. Aquí tenemos una disyuntiva también, todos los compañeros, Juancito dice que sí, Mauricio dice que no, todos dicen cosas diferentes. Aquí no hay tanto en qué persinarse, todos estamos bateando, entonces no sé a quién le podemos preguntar. No sé, ¿a quién le podemos? ¿Quién nos puede decir la verdad? Que no nos mienta, que no sea, ay, sí, es que, bueno, como el caso mío, no, es que no me contaron. No, no, algún dato, pero con certeza, que nos compartan. Bueno, ¿a quién le podemos preguntar? ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le preguntamos? A ver, ¿quién nos puede decir? No sé si la producción tiene algún... A ver, ¿quién nos dice? ¿Quién es? Dios mío. Yo sí creo que sirve, porque mi abuelita lo decía. ¿Y las abuelitas? La pregunta, y me resiente también que se olviden tan fácilmente de uno. ¿Quién les va a dar la respuesta, si no es el profe? Vean, les cuento, se trata de una leyenda de hace muchísimos años, pero que tiene una explicación científica que todo lo aclara. Así que, permítanme ustedes explicarles y van a ver que una vez que escuchen esto, les va a quedar mucho más claro. Vean. San Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226, y su canonización se dio en 1228 por parte del Papa Gregorio IX, quien dispuso que la fiesta de conmemoración de la muerte de Asís sería 4 de octubre. Por esa razón, en muchos países se celebra para esa fecha la festividad de San Francisco de Asís, de quien se dice fue un hombre amigo de ayudar al prójimo y a los animales. El paso del tiempo hizo que naciera una leyenda conocida como el Cordonazo de San Francisco. Cada vez que se acerca el día de su festejo y recordación, el santo, que supuestamente se encarga de administrar el agua, cansado de permanecer mojado, se dispone a sacudir su túnica y el cordón con que la sujeta, con lo que se agita el cielo, provocando días nublados y lluvias muy fuertes. En algunos lugares incluso se espera para ese día la lluvia más fuerte del año. Ese fenómeno de las lluvias fuertes para esa fecha se presenta en diversas partes del mundo, por eso la leyenda es conocida internacionalmente, aunque con distintas versiones. Todo tiene una explicación científica. Para esta misma fecha, 4 de octubre, o en los días cercanos a ella, se produce un fenómeno atmosférico que provoca fuertes lluvias y actividad eléctrica. Para esa época existe mayor incidencia de rayos solares sobre la Tierra y se producen nubes de formación vertical, las cuales provocan lluvias muy fuertes. Esas condiciones se dan casi que con exactitud para esa época. Por esa razón, las lluvias llegan fuertes y con mucha rayería. El fenómeno se produce en la zona intertropical de la Tierra, es decir, en zonas pertenecientes a Venezuela, Colombia, Panamá, parte de África y la zona norte de Brasil. Para 1996 se dio el cordonazo más fuerte registrado en los últimos años. Las lluvias se extendieron desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche en Sudamérica. Vean ustedes cómo la leyenda tiene su justificación también, porque coincide con la fecha en que los expertos explican que se produce este fenómeno. Pero bueno, hay una explicación científica que todo nos lo deja claro. Allí tienen la respuesta de la Escolita. Muchachas, sigan con el programa y bien portaditas, ¿verdad? ¡Ay, ya! Perdón, ¿cómo no pensamos? Qué barbaridad de preguntarle primero al profe y de dejar de estar de aquí, de nosotras debatiendo. Sí, ahora sí. Bueno, pero sí tienes razón. Sí, estaban en lo cierto, ¿ves? Sí existe entonces el famoso cordonazo. El cordonazo de San Francisco, de alguna manera, nos coincide con este fenómeno atmosférico también. Sí, así somos aquí en Costa Rica, de por sí. Andamos con la sombrilla, con el bloqueador, con los lentes oscuros, con capa, con suéter, con tirantes. Son un introclima, son una aventura completa, ¿cierto? Somos Costa Rica. Somos Costa Rica y por eso vamos a disfrutar qué nos representa como ticos. Esto es Somos Costa Rica. Somos Costa Rica. Bueno, y luego de esa empapada imaginaria que nos acabamos de llevar, vamos a hacer un corte. Es que si estuvieran viendo, ahí está Juancito, nuestro jefe de piso, batallando con la sombrilla. ¿Se acuerdan que ayer les presentamos una nota con la sombrilla que no servía? Sigue sin servir porque Juancito está batallando, tratando de cerrarla. Pero bueno, ya la vamos a llevar donde Jeffrey para que nos ayude. Es que ya escampó aquí un poquitito. Sí, bueno, y hacemos una pausa y ya casi regresamos con más. Vamos, Juancito, usted puede. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con el desenlace de la historia del galán. Su vida eran las gallinas hasta que un día cualquiera se montó en bicicleta y se convirtió en campeona. ¡Volvemos! Qué bueno que siguen con nosotros, amigos, y continuamos con más historias y disfrutando de lo que nos caracteriza aquí en nuestro país. Correcto, y es que esto es lo que nos caracteriza porque somos Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué lindo que es nuestro país y así como tenemos rincones bellísimos, verdes, azules, también tenemos personajes únicos y fuertes como el que vamos a conocer a continuación. Así es, se trata de una mujer muy joven, bastante fuerte, que un día se planteó la posibilidad de retarse, salir de su zona de confort, y se dio cuenta de que esa pasión que tenía por su trabajo también la podía desarrollar por otras cosas en las cuales también era bastante fuerte. Bueno, pero aquí la pregunta es, ¿cómo hace esta mujer para brillar en dos trabajos al mismo tiempo? Bueno, eso lo vamos a descubrir en la siguiente historia y para eso viajamos hasta Sarchí. Es una zona de Sarchí donde la naturaleza aún es reina, un lugar fresco y agradable. Aquí se escribe una historia de amor y comercio entre ser humano y animal. En este lugar, una joven mujer hace un trabajo, cansado si se quiere, pero es una tarea que ama y disfruta. Sus amigas las aves parecen encontrar en ella la felicidad total, porque les da atenciones que solo en este gallinero se disfruten. ¿Esta cómo se llama? ¿Les tiene nombre a todas, no me diga? Son un montón de nombres. Qué trabajo, ¿verdad? Sí, un trabajo de todos los días. En total tenemos casi 4 mil gallinas. ¿4 mil? Sí, señor. Bastante. Y a todos hay que darles de comer todos los días. Todos los días hay que ponerles el alimento. ¿A qué hora se empieza a trabajar aquí un día cualquiera? Todos los días a las 3 y 30 de la mañana iniciamos. ¿Y se termina? Y se termina como alrededor de la una de la tarde. Sí, lo que es la recolección de huevo, el alimento y... ¿Cuánta cantidad de alimentos se pueden comer, 3 mil gallinas? Ahorita se están comiendo 8 quintales diarios. ¿8 quintales? Sí. ¿Bastante? Sí, bastante. ¿Cuánto es el periodo de vida de una gallina? ¿De una mucho? Estamos extendiéndolo a 100 semanas ahorita. Todo depende de la producción que lleven, ¿verdad? ¿Cómo se mete una muchacha joven como usted a tener tantísima gallina? ¿Y sabe qué responsabilidad? Sí, claro. Y se me presentó la oportunidad de poder tener un negocio propio. La vida de Alejandra transcurrió siempre entre labores del campo, porque su familia es agricultora por excelencia. Y aunque ella logró una licenciatura en logística, es en este terreno donde se siente cómoda. En la escuela, las vacaciones era ir al campo a trabajar con mis papás. Ellos siempre nos enseñaron, a mi hermano y a mí, a trabajar. Y vendíamos, bueno, yo ya no voy, pero vendía en la feria del agricultor. Mis papás todavía lo hacen. ¿Qué tenía que hacer usted en vacaciones? ¿Cuál era el trabajo? En vacaciones, mi papá sembraba ayote, sazón. Entonces, a mí recogíamos el ayote tierno. Entonces, había que empacarlo y en papel feriódico echarlo en cajas para llevarlo a vender a la feria. Y el ayote sazón, ya en su momento también, echarlo al carro para irlo a vender a la feria. La vida de Alejandra González transcurre entre gallinas prácticamente el día entero. Pero recientemente descubrió en ella un talento que estaba escondido. Y ahora se reparte entre las gallinas y la bicicleta. Alejandra decidió tomar su bicicleta y aventurarse. Esta vez no lo hizo por recreación como solía hacerlo. Se inscribió en una prueba para medir su rendimiento. Y ella, tanto como sus familiares, se vio sorprendida con lo que ocurrió. Me arriesgué y fui a correr la Vuelta Máster al Coco. Y me fue muy bien. ¿La primera vez que competía? Sí, nunca, nunca había competido, la verdad. ¿En qué lugar quedó? Quedé en la general, en cuarta posición. Y hice podio en premio montaña, tercer lugar. ¿Y por qué se atrevió a meterse? Porque usted vio que había algo en usted que sí, que funcionaba. Y la curiosidad, ¿verdad? Más que todo lo hicimos como para saber en qué nivel andaba yo, qué ritmo tenía, ¿verdad? Y me di cuenta de que me fue relativamente bien. Y después vinieron más competencias y cada vez los resultados fueron más halagadores. Después de esa competencia del Coco, me fui para el Campeonato Nacional Máster, que fue en San Carlos. Y también me fue muy bien. ¿En qué lugar quedó? En la contrarreloj quedé en segundo lugar, hace 18 segundos. Y en la ruta quedé en segundo lugar. Pero para alguien que no ha competido nunca, quedar primero en cuarto y después en segundo, es demasiado, ¿no? Sí, por dicha, me ha ido bien y le he puesto ganas, ¿verdad? Entonces, ¿ahora el entrenamiento es cosa de todos los días para usted? Sí, ahora todos los días salgo, aunque sea un ratito, una mañana o en la tarde, en el momento que pueda. Y la idea es no dejar de seguir haciendo el deporte, el ejercicio. ¿Ya veo que se va a olvidar de las gallinas usted por estar en esto? No, no, no puedo. No, este, es el negocio principal y es lo que, es mi trabajo. Ahora vive entre dos pasiones, su bicicleta, que espera la siga llevando por el camino del éxito, y sus gallinas, que le devuelven con huevos todo el amor que ella les entrega. ¡Qué bonito! Se han dado cuenta cómo hemos tenido historias muy inspiradoras y protagonizadas por mujeres, ¿verdad? Sí, me encanta. Alejandra, bueno, usted qué bárbara más empunchada. Y vea que no fue tampoco como que ella dijo, voy a ir y voy a ganar, no, no. Voy a medir comando de rendimiento y vea que bandido salió bien ganadora. Le fue muy bien y es que valga la oportunidad para destacar que el ciclismo es un deporte muy, muy, muy complejo en donde se tienen que preparar durante muchísimos meses, jornadas extenuantes, de mucha resistencia también, el clima interfiere muchísimo también en los resultados, el hecho de que no trasnochen, de que se cuide mucho con la alimentación. Es que son muchas las cosas que a veces uno no ve y no es que yo sepa mucho. Tengo un amigo que lo practica y él ahí más o menos me cuenta y sí, es bastante complicado, requiere de mucho trabajo y de mucha disciplina y vemos que es algo que le sobra a Alejandra porque puede desempeñarse en el lado del ciclismo con muy buenos resultados y también ella misma lo dijo, no descuido a mis gallinas porque ese es el negocio principal. Correcto, que para eso también ni qué decir las habilidades que se necesitan, no es cualquiera el que tiene el coraje de meterse a un gallinero con esa cantidad que vieron ustedes ahí y alimentarlos, que bueno, si han tenido ustedes la oportunidad de echarle alimentillo a las gallinas, se vienen todas como locas encima de uno y se lo quieren comer a uno. Imagínense, bueno, muy valiente, muy organizada y además formada profesionalmente en el área de logística, una licenciatura, bueno, no es para menos que nos sintamos orgullosos y que haya estado usted, Alejandra, en las historias. Bueno, y vamos a continuar con el galán. Bueno, ¿qué pasó con el galán en la primera parte? Bueno, se fue para el sector de Talamanca, se fue con Carlitos, con su amigo inseparable y consiguieron trabajo. Sí, decidieron ganarse unas extritas y bueno, pues decidieron cuidar carros. Ahí están ellos con sus negocios intentando generar platica de más y ya, hasta ahí, todo bien, cantaron, todo ha ido muy perfecto como suele suceder, pero, ¿qué irá a pasar? Bueno, vamos a la segunda parte de la aventura de esta semana. ¡No hay guachi, no hay guachi! Entonces, vea, vamos a irnos meta y meta, vamos a ser legales y lo que la gente quiera darnos y después dividimos, ¿está bien? Está bien, está bien, ¿ah? Pido cómo está ese rodón de él, vea, no cabe en alma, no cabe en alma. Imagínense, que nos den mil cada persona de estos carros, vea, mil, dos mil, seis mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, y usted tiene como veinte mil ahí, y yo tengo aquí como ocho, no, yo tengo como cuarenta, güey, mi amor, vamos a ser un plata agradecido. ¡Galán, ¿qué andas subiendo por acá? Le voy a decir la verdad, no es que nos vinimos a pulsearla, porque ni quisieron que vean fiestas aquí en Carbón. Entonces, le digo a Cali, ojalá cuidar carros. Ah, Galán, eso sí está difícil, porque acá no necesitamos los cuidadores de carros. ¿Por qué, amigo, perdón? No, aquí no hay problema de mamá, eso sí, no, no, no. ¿Aquí no cuidar carros? No, 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 para nada, no tenemos problemas. Acá lo que estamos es una actividad que ayuda a un niño. ¿A un niño? Si gusta, se lo presento. ¿Y qué es la actividad, para qué? Para recordar bonos, para... Ah, ¿te han permitido? Sí, señor. Vamos a conocerlo, vamos, vamos, a la lista de puestos, bajamos. Dios repara, en algún momento Dios repara. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ajá. ¿Ahora qué vamos a hacer? Aquí no necesitan cuidar carros, aquí la gente es muy honrada, ahora sin plata. ¿Y para irlos en el bus, cómo vamos a hacer? Vea, Carlito, pero no hable, porque bien que disfrutó. Yo sigo, pero la platica hace falta, la platica hace falta. Pero vea, esa actividad parece chiquito, para que lo operen, vea, hay que darle gracias a Dios. Bueno, sí, sí, eso sí. Entonces, Dios reparará, vamos a ver, ahí, ahí Dios reparará algo, Carlito. Y si no dormimos, yo quiero dormir en algún lado. ¿Está bien, Carlito? Vamos, Carlito, vea, si me gusta, Carlito. Gracias. Carlito, vea. ¿Qué es? Vaya, vea lo que el tío, seguro hay baile o algo, vea cómo está eso de Carlos, Carlito. No se ve, no se ve guarda, cobremos mil, cobremos mil. Entonces le decimos, bien cuidadito, amigo, mil conocidas. Mita y mitad. Sí, señor, mitad y mitad, ese, Carlito. A ver, que Dios repara. Vamos, vamos, Carlito. Vamos, 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 vamos. Mita y mitad. Mita y mitad. Mira, mi colonia, está bien, bien cuidadito. Soy yo, Carlito. Carlito, yo no aguanto el sueño, Carlito. Yo también, yo no aguanto el sueño. Ve, hagamos una cosa, Carlito. Esta gente quizás que no se va a ir, seguro que se ponen a tomar. Va a salir tarde, va a salir tarde. Ven, hagamos una cosa, ahí hay una casetilla. Vamos a dormir un ratito, pero eso sí, apenas oímos que arranca un carro. Nos venimos en carrera y le decimos, bien cuidadito. Vamos. 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 Ya les extendemos la invitación y los esperamos puntuales. vamos.